¡Hey chicos! ¿Sabéis que ahora por tener internet en casa tenéis incluido internet gratis en el móvil para siempre? ¿Internet gratis? ¿En el móvil? ¡Para siempre! ¡Sol para los clientes de Euskalde! ¡Y si te haces ahora! ¡También! ¡Me gusta! De Euskalde. Si tienes internet en casa, tienes internet en el móvil gratis para siempre.